La amenaza estatal de un nuevo trasvase Tajo Segura de forma inminente cobra protagonismo hoy en el Día Mundial del Agua. La provincia de Albacete es una de las más castigadas en materia hídrica. Escenario, dicen los expertos, este año de sequía ocuciante recordarán imágenes como estas. Octubre de 2017, gran manifestación en Egin por los derechos de los regantes albaceteños. Creo que lo que estamos sufriendo en la provincia de Albacete y en la zona de Egin, los 32 municipios, es un expolio del agua. Están declarando en los planes de cuenca todos los acuíferos sobre explotados y sin embargo están poniendo en marcha puestos de sequía para llevarse a la zona de Murcia. Ni las lluvias de las últimas semanas han dado un respiro a los regantes de la cuenca del Segura. Esta es la situación actual en los embalses y pantanos albaceteños. El PSOE asegura, es necesario un pacto nacional del agua. En el escenario de la discriminación, de la marginación como se hace en el Segura, de la marginación como se hace en el Guadiana y de la marginación y la discriminación como se hace en la cuenca del Júcar, ahí no nos van a encontrar. En la solidaridad, en el acuerdo, vamos a estar. Acusan al Partido Popular de no haber defendido los intereses de los regantes albaceteños frente a los vecinos murcianos y valencianos a nivel estatal. Lamentablemente aquí el Partido Popular hasta ahora no ha querido esa unidad a nivel provincial ni a nivel regional. Ojalá la recuperemos para defender nuestros legítimos intereses sociales, económicos y ambientales, pero con una clara voluntad, con una clara voluntad de llegar a acuerdos y no instalarlos en ningún enfrentamiento que a nadie beneficia. En la capital, el ayuntamiento trata de evitar que los albaceteños tengan que recurrir al agua subterránea, mientras otros usuarios consumen agua superficial en el Júcar. Anuncian alegaciones al plan de sequía que pretende la Confederación Hidrográfica. Un bien muy preciado, motivo histórico de disputa entre comunidades, eje de debates políticos y para muchos mal repartido. En un día como hoy, mejor nos quedamos con la faceta ancestral, la natural, la que nadie puede frenar.